Música Señores, estamos de regreso con el consumidor, transparencia de precios inmediatamente. Nos vamos a los supermercados del país para conocer los precios para el día de hoy. La sirena tiene milano, pastas alimenticias, toda la variedad. Llévate la segunda por solo 5 pesos. La pera verde, la libre está 59,99. El ají cubanela, la libre está 27 pesos. El tomate de ensalada, la libre está 26. USM, chuleta de cerdo importado, la libre está 79. Pinco, arroz selecto, 10 libras, 245 pesos. Crisol, aceite canola, más 64 onzas, 149 pesos. Milex, leche líquida entera, descremada o semidescremada, un litro, está a 45 pesos. También tiene, para el día de hoy, vamos a ver, señor director, si nos ayuda, clorox, clorox, cloro, o cloro, clorox. Clorox, clorox, es que es el cloro marca clorox. Tiene, o clorox, es clorox. Ok, vamos a pelear por una X. 128 onzas, a 79 pesos. Hoggies, pañal, snog and dry, Giga, Junior, 1,275 pesos. Carrefour tiene arroz premium, espigas real, 10 libras, 219,95. Limón persa, la libra, 22,95. Tomate bugalú, la libra, 19,95. Ají cubanela verde, la libra, 24,95. El brócoli, la libra, 28,95. Zanahoria fresca, libra, a 16,95. Repollo blanco, la unidad, 38,95. La lechuga repollada, la libra, está a 18,95. La tallota fresca, está a 9,95. También tiene la berenjena morada, la libra, 14,95. Las habichuelas rojas largas, la libra, 49,95. El arroz super selecto moronta, la libra, 20,95. Muslo ancho de pollo congelado, la libra, 34,95. Margarita ricaremeza, una libra, a 52,95. Salami super especial, hindu beca, la libra, a 82,95. Leche lagranja, UHT, un litro, a 39 pesos. También tiene jugo rica naranja, 100%, sin azúcar, 59 onzas, 142,95. Aceite de la joya, 64 onzas, a 149,95. También tiene variedad de atún en agua y aceite. Bombo Bee, 142 gramos, a 44,95. Habichuela pinta, 800 gramos, 69,95. Cachú victorina, 14 onzas, 44,95. Pac malta morena, 12 botellas de 8 onzas, a 199,95. En el supermercado, Telus, muslo de pollo fresco, la libra, 36,95. Carne molida super, 89,95. Chuleta ahumada, 74,95. Recorte de pechuga, 59,95. Bacalao noruego, 99,95. Bistec de palomilla, 149,95. Jamón picnic indubeca naranjal, 64,95. Todos estos precios por libra. El cartón de huevos está a 30 pesos la unidad, perdón, el cartón de 30 unidades está a 109,95. Mejor dicho, porque un huevo a 30 pesos, ni de avestruz que fuese. Queso de anexo, su a la libra, a 154,95. También tiene salami checo, 2.4 libras, 109,95. Arroz a granel, la libra, 18,95. Aceite de oliva goya, 250 mililitros, 119,95. Papel regio, 3 rollos, 49,95. Jabón de coava líquido, gladiador, 50 onzas, a 129,95. Señores, ser inteligentes es parte de lo que tratamos de hacer aquí, para poder hacer compras de una manera sabia, de una manera en que usted pueda representar esto con ahorros y calidad en los productos. Nos vamos a la pausa. Cuando regresemos, estaremos hablando del tema migratorio. No se vayan, regresamos unos segunditos. Gracias. Gracias. Gracias.